Somos hijos de la democracia, la justicia buscamos alcanzar, con igualdad de derechos para todos, pero ser humano es nuestra prioridad. Está aclarando la mañana en Venezuela, despiertan fuego, queman la vida y la paz. Que pisa la misma tierra, que pisa la misma bandera, ya parece que amanece, mi mañana es Venezuela. Están cantando las voces de Venezuela, en armonía con un vino de hermandad, nos recuerdan que la vida es nuestra mayor riqueza, nos recuerdan la belleza de una patria compartida. Está aclarando la mañana en Venezuela, hay un camino de progreso y libertad, se están abriendo los ojos de toda mi gente buena, Quieren paz para las madres, para los niños de escuela, ya se despegue el horizonte en Venezuela. En este tiempo y participar en este evento, agradecer a Conrado, próximo diputado de la Asamblea Nacional por el Circuito 2, como también a toda la directiva municipal de Primero Justicia. Verdad que este es un acto de alguna manera sencillo, pero muy significativo. Un acto en el que nosotros debemos renovar nuestro compromiso con Carvajal, con Primero Justicia, pero también con un gran equipo que ha librado varias batallas en nuestro municipio y en nuestro estado, como el equipo de la gestión del municipio de San Rafael de Carvajal. Pero también un acto en el que debemos renovar nuestro compromiso con una persona en la cual hemos aprendido, una persona en la que nos ha guiado, una persona que ha sido, gracias a su sapiencia y gracias a su experiencia, hemos librado grandes batallas y hemos obtenido grandes victorias. Así que pido a todos ustedes un fuerte aplauso a nuestro líder, el doctor Marco Montilla. Un hombre que con humildad ha sabido caminar, tocar puertas, buscar voluntades y tratar de ayudar a todos los que están con él. Yo quiero indicarle a todos los compañeros justicieros que están aquí, de las parroquias, de los que están trabajando, haciendo de los días, noches, como todos nosotros, con el compromiso de cambiar a Venezuela, que así es como la vamos a cambiar. Con un trabajo que estamos haciendo desde abajo, con un trabajo que se está haciendo con mucha humildad, con un trabajo que está tocando la puerta de todos los carvajalenses, de todos los juzgianos, para buscar un cambio que Venezuela necesita. Buenas noches, amigos y amigas justicieras del municipio de San Rafael de Carvajal. Buenas noches, Conrado Pérez, candidato y próximo diputado a la Asamblea Nacional. Buenas noches a nuestro máximo líder, alcalde de nuestro municipio de San Rafael de Carvajal, Marco Montilla. Y buenas noches a todos mis amigos que me acompañan en el presidio, dirigentes regionales, municipales y parroquiales de este municipio. De verdad, hoy satisfecho por esta importante y bonita asamblea que estamos realizando el día de hoy, con motivo al respaldo unánime de las estructuras municipales y de las cuatro estructuras parroquiales de primera justicia, el respaldo absoluto a la gestión de nuestro máximo líder, el doctor Marco Montilla. Nuestra organización política ha venido evaluando últimamente algunas acciones que ha tomado, digo por miedo o por alguna otra razón, la otra parte, la gente del gobierno anda asustada últimamente. Ahora resulta que crean una figura del protector del municipio. Nosotros tenemos protector, nuestro protector es San Rafael Arcángel, ese es el protector de nuestro municipio de San Rafael de Carvajal. Y cuando me dicen que esto es un equipo, esto no es un equipo, esto es una familia, esto es una hermandad. Yo no soy de Carvajal, pero me siento que estoy de Carvajal. A mí me encanta venir para Carvajal porque me siento en familia, porque me siento en la mitad, porque me siento en hermandad. Y eso lo ha enseñado la familia, ser más familia, nuestro gran líder, Marco Montilla. Aquí con el favor de Dios, tengan la plena seguridad que empieza el nuevo renacer de la Venezuela que nosotros queremos. Aquí con el favor de Dios, ya no vamos a obtener más humillaciones como las obtenemos todos los días. Y me empujo de este lado, Marco, y te miro la cara de frente. Y te digo que como parte de esta familia, usted tiene una mano, amiga, hermana, que puede contar día, tarde y noche. Que voy a estar tiempo completo. Dios, todo poderoso, bendiga, protege e ilumine a toda esta familia que está hoy presente acá en este hermoso escenario de la avenida principal de Carvajal, Leni H. Definitivamente para mí, me siento muy contento de apreciar amigos, amigas, dirigentes municipales, dirigentes parrochiales, miembros de los comités justicieros de los diferentes centros de votación del municipio de Santo Rafael de Carvajal y contar con importantes dirigentes regionales de la talla de Olivia Pérez de Cuello, del doctor Mauro, igualmente del ingeniero Daniel Cuello y Oswald Peña, entre otros. Pero también quiero manifestar el agradecimiento de diferentes dirigentes de otras organizaciones políticas, pero particularmente de nuestra organización Primer Justicia, que hoy, ante los ataques despiadados, ante las calumnias del gobierno regional y del gobierno nacional, que han tratado de los últimos días y en las últimas semanas, de golpear no solamente la figura de Marcos Motilla, sino la alcaldía de Carvajal. Gente que realmente en estos últimos años no ha hecho prácticamente nada en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida de los carvajalenses, que no se han visto ni sus obras, ni se han visto las inversiones y ahora en estas últimas semanas viene y a hablar de que están trayendo felicidad para los carvajalenses a través de la implementación de lo que ellos han denominado Corpo Carvajal o han denominado protector para el municipio de San Rafael de Carvajal. Yo quiero decirle al próximo diputado de la Asamblea Nacional, que así como lo dijo el profesor comandario Mauro, secretario general municipal del Partido Primero de Justicia, yo quiero señalar, como lo dije hoy, en ese encuentro con los medios de comunicación en horas de la mañana. Aquí el único protector de este municipio es uno reconocido, que se lleva en nuestra mente y nuestros corazones los que somos cristianos católicos y ese protector del municipio es San Rafael Arcángel, nuestro patrono, nuestro santo patrono, quien es nuestra medicina de Dios e intercede por la paz, por el progreso y por el bienestar de cada uno de los carvajalenses. Aquí el único protector de nuestro municipio es San Rafael Arcángel y no hay otro porque él es quien intercede, como dije, ante Dios Todopoderoso. En segundo lugar, señalaba en la rueda de prensa, queridos amigos del Partido Primero de Justicia, que la figura, el nombre de protector fue utilizada por el fascismo que encabezó Hitler cuando quiso dominar gran parte de Europa y prácticamente acabó con media humanidad. El fascismo que lideró Hitler creó los protectores en las ciudades que venían conquistando y sobre todo designaba militares para que fueran protectores de los pueblos, de los municipios, de los estados. Eso es el fascismo y han venido implementando esas prácticas el gobierno nacional. Por eso yo quiero manifestar que ante estas agresiones, yo quiero manifestar que viene una ofensiva en los próximos días para las próximas semanas de fortalecimiento del gobierno local en donde vamos a seguir demostrando por qué somos el primer municipio en inversión social con más de 78 programas sociales. Por qué somos el primer municipio que tiene la única oficina de atención al joven y al estudiante del estado que maneja 19 programas sociales. Por qué tenemos la Fundación del Niño, que es, como se dice, guía y sobre todo que es referencia en el estado de Trujillo y a nivel nacional. Pero además de eso, tenemos el único plan de mantenimiento vial que maneja un gobierno local. Que tenemos el único, somos el único municipio que tenemos también el único mercado que maneja una alcaldía porque el resto lo maneja o es el gobierno nacional a través de Pedeval o a través de Mercal. Y además de eso, también somos capital deportiva, capital cultural, es decir, tenemos mucho avance sin contar con el gobierno nacional y sin el gobierno regional en inversiones en estos últimos años. Imagínense ustedes si el gobierno nacional y el gobierno regional hubiesen invertido fuertemente en Carvajal. Así como lo ha hecho la gestión que hemos liderado en los últimos años en Carvajal. Yo diría que Carvajal hoy en día fuera una pasita de oro, pero ahora sí viene con gajas, con compra de conciencia señalando que a través de Corpo Carvajal van a resolver los problemas del municipio. Yo quiero señalar a ese señor Márquez que por eso hoy anuncié en rueda de prisa que le recordaba los problemas del municipio. Así como se lo dice en llegar y saber de manera directa al presidente Maduro que hace falta la construcción del gran acueducto metropolitano. Así como lo ha señalado también en reiteradas oportunidades con Rados Berlinares. La necesidad de que esta zona metropolitana pueda contar como un acueducto moderno desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica por vía de gravedad para resolver a Carvajal, a Valera, Motatán, Escuque y Rafael Raquel los graves problemas de agua. Eso es lo que queremos a través de un Corpo Carvajal. Que termine en esa planta o subestación de energía eléctrica que está ubicada en la arboleda denominada Valera 3 que tiene más de 5 años paralizada. Eso es lo que queremos que Corpo Carvajal termine y concluya. Que también resuelva el problema del colapso del relleno sanitario que afecta a 9 municipios del Estado. El problema es que no resuelven. El problema es que son tan ineficientes y tan ineficaces para resolver los grandes problemas que tiene el Estado Cujillo. Por eso yo quiero manifestar que hoy, hoy, más que nunca vamos a defender la gestión ante los ataques del gobierno nacional, del gobierno regional, de los dirigentes del PSUBE, tanto regionales y municipales. Muchas gracias. En esta mañana damos por concluida esta gran asamblea en apoyo a la gestión de gobierno de nuestro máximo líder, el doctor Marco Sorte.